Estos comportamientos te pueden hacer perder la chance de estar con una persona de alto valor en una relación y aplica tanto para hombres como para mujeres. Mira, y lo voy a simplificar así, una mujer de alto valor que es madura emocionalmente no quiere estar con un niño. Del mismo modo, un hombre de alto valor no quiere estar con una niña. Bueno, ahora los comportamientos que tanto hombres maduros emocionalmente y mujeres maduras emocionalmente, ambos de alto valor, los comportamientos que no toleran en base a niños o niñas, o sea, personas más inmaduras emocionalmente, cambian en base a si son hombres o si son mujeres. Mira, lo explico. El hombre que es más maduro emocionalmente no quiere estar con una niña. Por lo tanto, si eres mujer y te comportas como una niña, vas a perder la chance de estar con ese hombre de alto valor. Bueno, ¿cómo se comporta una niña? Una niña actúa de un modo más impulsivo. Actúa de un modo de hacer berrinches, de tener quejas todo el día, de tener baja tolerancia a la frustración y expresarlo como quejas en todo momento. Bueno, una mujer que no sabe comunicarse de un modo no confrontativo. Esa es una niña. Del mismo modo, una mujer de alto valor no va a querer estar con un niño. Bueno, ¿cómo se comporta un niño? Bueno, es un hombre que no sabe lo que quiere, que es indeciso, que no tiene ambiciones de crecer, que también tiene baja tolerancia a la frustración. Y también lo expresa con berrinches que, en el caso del hombre, muchas veces inclusive lo expresa de un modo violento y agresivo. Bueno, ese niño que no sabe lo que quiere, no sabe para dónde va, va a ser poco atractivo para una mujer de alto valor. Entonces, la moraleja es, si quieres atraer personas de alto valor, tanto hombres como mujeres, bueno, tú tienes que hacer esas correcciones también. Tienes que hacer un buen partido para que cuando venga esa persona de alto valor, te elija a ti también. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Dicho sea de paso, dos cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Son Hombre Alfa para Hombres y Universo Femenino para Mujeres, en los cuales hablo de todo esto en detalle. Más de 60 contenidos en cada uno de los cursos en los cuales hablo desde cosas como tus miedos alejan a tu pareja, 15 distorsiones del pensamiento, atraemos lo que somos, para bien o para mal, relaciones, cómo descubrir lo que realmente quiero e inclusive el proceso de citas y seducción simplificado. O sea, hablo de todo, del antes, el durante y el cuándo tengo una relación de pareja sana. Espero que ayude. De nuevo, el curso es Hombre Alfa para Hombres y Universo Femenino para Mujeres. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!